Cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13 en tu radio. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres doy por ti, que vive el amor, de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Ocho en la mañana, 38 minutos. La actual temperatura en las ciudades de 15 grados y la humedad del 52%. Anunciamos en el comienzo del programa, porque el fin de semana, en el programa de nuestra colega Lili Berardi allí en San Pedro, el juez de faltas de la localidad vecina adelantó que los infractores de tránsito podrán ser arrestados hasta por 30 días. O al menos es eso lo que salió publicado incluso en el semanario La Opinión de San Pedro. Pero para tener detalles, estamos saludando al doctor Fabián Rodríguez, que es el juez de faltas de San Pedro, con quien tengo el gusto de charlar ahora. ¿Qué tal doctor? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, esto es así, digo, ¿los infractores de tránsito van a poder ser arrestados o los van a arrestar ahí en San Pedro? Sí, es una sanción que está prevista en la ley nacional de tránsito, así como se establece la multa, la inhabilitación, también está establecida el arresto. Ajá. Y obviamente que esto se trata de casos extremos y realmente hay casos extremos en San Pedro, hay gente que ha sido inhabilitada por más de un año y aún así continúa conduciendo. Hay casos donde se ha recurrido a la multa, se ha recurrido a la inhabilitación, no se ha obtenido resultados con estas medidas y entonces tenemos que echar mano a la herramienta que nos permite la ley para poder establecer la conducta de la persona para que se apegue a la ley. De otra manera, no podemos contrarrestar esta inseguridad vial que estamos viviendo. Créame que nos ha dejado realmente sorprendidos el titular de la opinión de lo que ha sido su testimonio, ya que digo, bueno, la ley de tránsito del código de faltas es para todos iguales, pero en muchos casos creo que hasta para nosotros es la primera vez que escuchamos de la palabra de un juez decir, bueno, con arresto por un lapso de tiempo por ser reincidente sobre una falta, ¿no? Sí, yo reitero, y no solo reincidente, sino que tiene cauta grave. La ley establece siete supuestos para la aplicación, que no es para todas las faltas, se establece para el caso de alcoholemia, para el caso de cruces reiterados, de semáforo en rojo, cruces de vías bajas, circular sin habilitación o circular estando inhabilitado, huir después de protagonizar un accidente. Son casos extremos donde uno primero tiene que agotar las vías convencionales y de última, como última ratio, tiene que escoger esa medida que no se aplica en general en la mayoría de los municipios, pero hay algunos que sí la están aplicando. Y ahora yo le pregunto, señor juez, ¿por qué no se aplica? Y muchas veces porque no hay lugares, o sea, lo que se exige es que tiene que alojarse en un lugar donde no compartan el régimen con detenidos por delitos. Entonces, como hoy sabemos que las cárceles están saturadas, las comisarías incluso alojan detenidos cuando no debían alojarlo. Entonces, no hay lugar físico o no se dispone de espacios. Sí, se hizo en la ciudad de Buenos Aires, se habilitó un lugar específico. También en Saladillo se está aplicando la medida donde se emplea un lugar rural, una delegación de policía rural. Y bueno, nosotros pensamos ir también por ese camino. Estamos evaluando la delegación de la localidad de Castro para condicionarla y es algo que nos vemos forzados a hacerlo porque es algo que realmente nos preocupa. Doctor, ¿el lapso de la detención son 30 días? Hasta 30 días. Hasta 30 días. Claro. O sea, la escala se va dando de acuerdo a la gravedad de la falta, digamos. Exacto. Ajá. Ahora, con relación a estos 30 días de una persona detenida, digo, ¿la condición es igual a la de cualquier otro detenido o cómo es en este caso cuando es una infracción en la ley de tránsito? No, lo que se exige, la ley exige que no sea un régimen impreditenciario. Lo único que va a privarse a la persona es de la libertad porque no va a poder fluir del lugar. Y por otro lado, también por una medida de seguridad del lugar mismo, se te va a impedir seguramente la utilización de aparatos digitales. Ajá. Y durante esa detención o esa, digamos, prisión que van a tener, ¿se hacen controles? ¿Están al cuidado de la policía? ¿Cómo va a ser, doctor? Sí, el cuidado va a ser de la policía, como auxiliar de la justicia de faltas, la policía de la provincia vamos a encargar de este tipo de tratamiento. Usted mencionaba algunos de los posibles, algunas de las posibles situaciones que derivarían en la aplicación de una prisión para estas personas. Ahora, yo le pregunto a algunos, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que corren picadas? Bueno, justamente es el que me salte, quizás uno de los más importantes. Participar en la vía pública de competencia, de destreza o de velocidad también está incluido en el artículo que dice el tránsito como causal para aplicación de arrestos. Lo que sucede es que ahí hay que ver si la conducta encuadra una infección de tránsito o si encuadra un delito, porque el artículo 193 del Código Penal también establece pena de prisión hasta tres años para los casos de competencia en vía pública y tanto de destreza como de velocidad. Lo que sucede es que para materia penal lo que tiene que mediar, entiendo yo, la diferencia radica en el peligro hacia terceros. Cuando se incurre en peligro hacia terceros ya hay delito. Pero ahora si la participación es en un lugar alejado donde no interviene un tercero o no se pone en peligro la circulación hacia un tercero, en ese caso sería una infección de tránsito. Doctor, y en el caso supuesto, digo, de que una persona se aplique, en este caso la prisión, cuando hablamos de reincidencia, ¿cuánto de la reincidencia? Porque sabemos que en muchos casos los operativos que realiza, por ejemplo, el personal de tránsito de las municipalidades, usted le va a pasar allí en San Pedro, en muchos casos ocurre en que se detiene la moto una vez, o por lo menos le hablo de aquí de Baradero, se detiene la moto una vez, se van con todos los papeles a la municipalidad, abonan las multas y las motos se las restituyen. Entonces la pregunta es, digo, ¿cuánto de esas reincidencias tiene que haber para que se aplique este código? Porque, le digo, para el ciudadano común, aquí en nuestra ciudad, puntualizando justamente este ejemplo que le acabo de dar, a veces es hasta irrisorio, porque dice, bueno, lo detienen 50 veces y 50 veces recuperan las motos y 50 veces siguen cometiendo la misma falta. Claro, bueno, eso ocurría también en San Pedro, lo que sucede es que desde el Poder Ejecutivo se estableció un requisito para el retiro de las motos retenidas, como es el pago de la multa, antes lo que se pagaba era la estadía, ni siquiera se pagaba la multa, y la gente entraba, al día siguiente iba, buscaba la moto y volvía a conducir, incluso sin estar habilitado, sin tener registro, y muchas veces tratándose de menores. Entonces, lo que se entiende es que es reincidente, en el lapso de un mismo año, tres faltas del mismo tipo, ya merecería... O sea, tres veces le sacan la moto por la misma falta, ya automáticamente va a prisión. Sí, igual yo no hablo de prisión, esto es arresto, es distinto de prisión, es un arresto, no es una prisión. Pero ya la tercera inhabilitación, porque incluso la ley habla de cuando en violación del semáforo rojo establece la tercera reincidencia. Entonces, entiendo que lo mismo debería aplicarse para el resto de la situación. La huida de los accidentes, que esto es muy común, lamentablemente, que se esté dando el hecho de que hay una colisión y alguien se va. Es, digamos, protagonizado también como, o caratulado, mejor dicho, como reincidencia, porque sabemos que una persona que huye de un accidente de tránsito una vez, no sé si vuelve a ocurrir otro episodio y vuelve a cometer la misma falta. Digo, con el simplemente hecho de acreditar que huyó... No se requiere la reincidencia para este tipo de faltas, para la huida, yo no entiendo que le va a requerir la reincidencia. Claro. Porque no es únicamente para reincidentes, es para casos graves y extremos. O sea, huir de una, luego de haber protagonizado un accidente, dejando a víctimas lesionadas, yo entiendo que sí debe aplicarse. Es más, yo personalmente fui quedellante en la causa de Rodrigo Laguina Barrios, a quien logré imponer que se le imponga la pena de prisión de 3 años y 7 meses. Hace poco cumplió 2 años y 5 meses en prisión y salió con una libertad asistida. En su momento, recuerdo muy bien, de que se había modificado el código procesal penal en la provincia de Buenos Aires y se le posibilitaba al juez penal en caso de inhabilitarlo a la persona para conducir. Y sin embargo, el juez penal remitió a la justicia de falta. Entonces, evidentemente, nosotros ahora desde la justicia de falta tenemos que actuar ante estos hechos, porque la materia penal tiene otros plazos, tiene que complementar otros procedimientos mucho más largos, mucho más recursivos, donde finalmente el fin no se logra. Entonces, si tenemos esta herramienta de la justicia de falta para poder aplicarlas en estos casos graves, yo entiendo que tenemos que hacerlo. Porque, digamos, habría... O sea, con lo que usted nos está argumentando con relación al caso de la Hiena Barrios, allí hay una conjunción entre el derecho penal y en este caso lo que significa las faltas de tránsito, ¿no? Claro, y que justamente lo que sucede con el caso de competencia picada, digamos, para decirlo más claramente. Y que usted bien como abogado sabe que muchas veces son los argumentos utilizados por las defensas para que los infractores o quienes se ven involucrados en algunos incidentes, digo, utilicen los argumentos para quedar en libertad, ¿no? Claro. Cuando uno defiende un hecho de este tipo en sede penal va a pretender de que se constituya en una falta y no un delito. Y no un delito, exactamente. Bueno, ¿y qué le ha dicho el intendente de San Pedro después de haberse conocido esta noticia? Digo, ¿se lo comunicó? ¿Cómo fue esto, doctor? No, no, ya lo habíamos hablado incluso... Este tema yo ya lo había... hablado y anticipado, yo creo que hace ocho meses. Ya lo venía hablando también con el intendente. O sea, es importante la idea que tiene el representante elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, él está de acuerdo con esto y yo creo que esto sale a la luz ahora porque ya creo que estamos en condiciones de poder empezar a aplicar este tipo de sanción. O sea que entiendo de que en la brevedad vamos a tener noticias. ¿Va a tener un personal especializado, tematizado en esto fundamentalmente? O digo, directamente va a trabajar con el personal de tránsito que habitualmente concurre a los distintos procedimientos, doctor? No, no, no. No hay diferencia. Porque, o sea, la medida llega cuando se resuelve la tendencia. Y la tendencia la voy a dictar en el momento de la audiencia como en cualquier otro caso. Bueno, esperemos que no se llene de expediente, doctor. Estamos llenos ya de expedientes. Lo que esperamos... Yo hablé hace poco con la jueza de Salarillo que es una de las peneras en este tipo de aplicación de la ley que hasta hace poco era la ley de Tramuerta, ¿no? Porque no se aplicaba. Y cuando le pregunté por qué el caso, me dice, no, no, no es el caso. Son muchos casos que tengo que se han aplicado reiteradamente e incluso hasta han aplicado arresto a una misma persona en cuatro oportunidades distintas. ¡Qué bárbaro! O sea que hasta hay casos, situaciones tan extremas que ni siquiera con esto se logra aplacar la conducta. Ahora, ¿usted entenderá que como mensaje el hecho de que una persona tenga que ser arrestada para que entienda que está cometiendo una falta gravísima, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, para que entienda realmente lo que significa conducir como mensaje social es realmente lamentable, ¿no? Sí, sí, pero lo más lamentable es que estemos contabilizando 22 muertos diarios. Yo realmente, por mi profesión previa de abogado de parte y más que nada especializado en atención a las víctimas de hechos de tránsito, hoy estoy ocupando este lugar, no me voy a quedar a contar más muerto. Doctor, ha sido un gusto poder haber charlado con usted en la mañana de hoy, ¿eh? Muchas gracias por estos momentos que nos han concedido aquí a tu radio, Baradero. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Un saludo muy grande, muchas gracias. El doctor Fabián Rodríguez, el juez de faltas de la ciudad de San Pedro, hablando con nosotros, creo que ha sido una nota más que interesante, ¿no? El testimonio que ha brindado el juez, contando que... Y dice llanamente, dijo aplicando el código de faltas, nada más ni nada menos, no inventando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para infractores de tránsito y reincidentes, en San Pedro van a ser arrestados hasta por 30 días. Y dice llanamente, el juez de faltas, y dice llanamente, el juez de faltas,